Un inciso, otro asunto, unos 200 perros fueron desalojados por la cercanía del incendio de una planta de compostaje en Parque La Reina, al sur de Tenerife. Muchos de ellos fueron a casas de acogida y otros a un albergue donde tú estás. Gemma Padilla, buenos días. ¿En qué estado se encuentran estos animales? Cuéntanos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues fíjate, estos animales están muy bien, están súper bien cuidados aquí en este refugio Arca de Noé, muy cerquita a ese refugio donde, como dices, fueron desalojados el pasado jueves aquí en esta zona de Parque La Reina. Los han traído hasta aquí, aunque fueron 200, aquí solo van a poder ver unos 20 animales. El resto pues se ha ido a otros refugios, también a casas de acogida. Ahora mismo están viendo a Linda en directo, en imagen. Ella es una de esas perritas que fue desalojada por el incendio. Nos acompaña ya Linda, su gerente. Buenos días, Linda. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de sacarlos de aquel refugio? Además, en ese momento, ¿no? Con ese incendio que comenzaba y traerlos hasta aquí. Pues la verdad que una locura. Como ya tuvimos hace unos meses con el refugio de Adepa, que también echamos una mano, pues la verdad que fue una locura. Yo estaba aquí en Las Gateras cuando recibí varias llamadas y nada, sin dudarlo, pues cogí dos coches llenos de transportines y fuimos para allá a ayudar en lo que podíamos. Ahora mismo te hablamos de que hay unos 20, 15, 20 perros, ¿no? Y están aquí. ¿Cómo son los cuidados? ¿Qué trabajo hacen a diario ustedes? Nada, pues lo típico, echar de comer, que ahora mismo están comiendo gasto intestinal, porque claro, con los nervios y con todo, pues vinieron con algo de diarrea normal. Y nada, echarles agua, sacarlos, limpiar los jaulones exteriores y todo eso. Hablamos de que ustedes son ya un refugio, ¿no? Que acoge animales abandonados y pues tuvieron que hacer frente a unos 20 perritos más. ¿Cómo ha sido ese trabajo de adopción? Porque claro, me imagino que tienen unas jaulas limitadas. Sí, claro. Ahora lo que hago es, ellos los tengo, los cheniles de fuera, y lo que hago es alternar los que ya habitaban aquí anteriormente, porque no me cabían, ya estaban saturadas, pero se trata de ayudar y yo creo que si todos colaboramos, pues genial. Precisamente te iba a preguntar por eso, por esa ayuda, ¿no? Me imagino que necesitarán fondos económicos para hacer frente a este imprevisto. ¿Cómo podemos ayudarles, Linda? Pues la verdad, hay puntos de recogida para todos, no solo para este, evidentemente, porque como has dicho, casi 200 animales, pues claro, hay que repartir dentro de todos. Entonces, nada, los puntos de recogida y nosotros sobre todo lo que necesitamos es, pienso, gasto intestinal. Porque hablamos de que venían nerviosos, ¿no? Todavía estarán un poquito con esos nervios, ese cambio de hábitat, ¿verdad, Linda? Sí, sí, hasta que se adapten y se relaje todo un poco, pues... Aunque yo espero que ahorita también puedan volver. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿tienen alguna fecha cuando podrán volver? No, todavía no. El incendio está controlado, no ha afectado las instalaciones, pero claro, no se sabe. Si te parece, Linda, vamos a conocer algunos de esos animales que han acogido. Vamos a entrar en esa jaula, a ver si podemos entrar por estas puertas. Primero tenemos que pasar por una, cerramos esta para que no salgan esos animales, aunque como decimos son bastante buenos y aquí los van a ver estos tres perritos. Son tres hembras, si no me equivoco, Linda, ¿cómo se llaman? Pues la verdad que no lo sé, lo siento. No pasa nada. Porque han llegado tanto de golpe que la verdad que no sé. Pero sí que son súper buenas, ¿verdad? Sí, son buenísimas, bueno, todos. ¿Se pueden venir a visitar? ¿Podemos venir a, pues sí, a donar, pero a visitar? Eso con cita previa, más bien, por el hecho de que estamos saturados ya de en sí, de trabajo y claro, no podemos atender bien lo que es la visita si vienen sin previo aviso. Entonces, siempre con previo aviso. Pues muchísimas gracias, Linda. Pues Antonio, nos quedamos primero con ese mensaje de que necesitan ese pienso especial gastrointestinal para estos animalitos y también pues hoy les despedimos este directo pues de una forma muy especial. Como ven con estos amiguitos y estas amiguitas, pues están buenas, Antonio. Bueno, y además que son bastante fotogénicos y que les gusta mucho por lo que veo la cámara desde aquí. Ese llamamiento a la solidaridad y muy cariñosos también. Muy bien. Gracias, Gemma. Buenos días. Sí, sí. Son muy buenos y muy cariñosos, Antonio. Buenos días.